Ya está disponible la oferta de más de 60 productos del campo tolimense para que los habitantes de Planadas y sus alrededores armen sus canastas y hagan sus pedidos en la séptima versión del mercado campesino virtual que tenerá lugar el 26 de septiembre en este municipio del sur del Tolima. ...de Planadas a que se vinculen al mercado campesino diseñado por la Agencia de Desarrollo Rural, apoyado por la Alcaldía Municipal de Planadas, la Cámara de Comercio del Sur Oriente del Departamento, la Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias UAEOS, el Ejército Nacional y vinculación también de la Gobernación del Departamento del Tolima, que nos apoya con las bolsas en las cuales vamos a entregar los mercados que se realizará el 26 de septiembre. Las plataformas habilitadas para la solicitud de mercado son los números celulares 314-244-4629, 315-409-2231 y 317-536-4664 o por medio de la página web. Allí se puede seleccionar lo que desea adquirir después uno de los asesores se comunicará con cada comprador para confirmar su pedido y el valor del mismo. Estas estarán dispuestas hasta el 23 de septiembre, día en que se hará cierre de pedidos. ...60 productos y apoyando a más de 20 asociaciones donde podemos facilitar del campo a su mesa productos de muy buen... Entre los artículos disponibles se encuentran aguacate, arequipe, banano, achiras, café, cebolla, chocolate, dulce, papayuela, frijol, lulo, mora, huevos, miel, panela, pan, queso, púlpate, diferentes frutas, entre muchos otros de la mejor calidad. Las entregas se realizarán por vía a domicilio sin ningún costo adicional para evitar aglomeraciones y así prevenir que la comunidad se exponga al coronavirus. ¡Gracias!